¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! ¿Qué digo gol? ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ricardo Tapia! Va a sacar Moyano. Se acomoda con pierna derecha. La mete contra el piso. La pelea va Dawalder. Gana Dawalder. Taco hacia atrás. La entrega ahora hacia adelante para Maximiano López. Ahí va Maxi. Le quiere pegar desde afuera. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sácame la foto, faca, le dice! ¡Sácame la foto, le dice Maxi! ¡Gol!